Ok, está malo chicos, solo Enrique, creo que le atinó, pero tiene mal a la segunda, Enrique, no sé dónde está mal, no sé si la compuso. Ok, entonces voy a hacerlo yo y vamos a ver, entonces aquí es una cantidad grande, con consiguiente yo voy a correr mi punto hacia la izquierda, entonces voy a tener kilo, mega, giga o tera, todo depende. Entonces mi punto decimal empieza acá y lo voy a correr tres posiciones, uno, dos, tres. Si yo corro acá el punto, entonces me quedaría unidad, decena, centena, mil. Entonces me quedaría siete mil, siete mil, trescientos sesenta y dos, siete mil trescientos sesenta y dos kilo ohmios, si fuera con ohmios, ¿verdad? Ok, vamos con la siguiente, son seis. A ver, lo voy a hacer con otro color. Empiezo acá otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces el punto queda acá y me quedaría siete punto trescientos sesenta y dos. Si le sigo agregando los ceros, de nada me sirve. O sea, si en la calculadora ustedes le ponen siete punto trescientos sesenta y dos, o le ponen aquí los otros tres ceros, va a estar lo mismo, ¿sí? Acuérdense que los ceros de este lado del punto decimal no afectan en casi nada, ¿sí? Ok, ahí ya fue en mega ohmios. Lo hago con otro color verde. Si lo voy a correr a gigas, todavía voy a tener que agregar ceros, pero igual lo hago. Ya solo no llego a teras porque ya sería agregar muchos ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Quiere decir que tiene un cero y otro cero. Entonces aquí iría el punto. Entonces sería cero punto. El cero a la izquierda no tiene importancia. Tendría dos ceros. Cero, cero. ¿Eh? Setecientos, no, siete, tres, seis, dos. Ahí estamos. Entonces sería cero punto cero, 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 setenta y tres, sesenta y dos. Y sería giga, giga ohmios. Y ahí estamos. Ya hice mis conversiones. Ahora acá, misma historia. Como es una cantidad muy pequeña porque tiene cero punto, entonces yo tengo que correr hacia la derecha mi punto. Empiezo con tres veces. Uno, dos, tres. Entonces el punto queda acá. Entonces sería cero punto veintitrés sesenta y uno setenta y nueve. Sí. Cero punto veintitrés sesenta y uno setenta y nueve mili ohms. Vamos con otro color. Lo vamos a correr seis veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces el punto quedaría acá. Entonces sería doscientos treinta y seis punto ciento setenta y nueve. ¿Sí? Micro ohms. Y por último, si lo vamos a correr, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. O la gran puse. Entonces me quedaría dos, treinta y seis, ciento setenta y nueve. ¿Qué serían? Unidad, decena, centena, mil. Ahí está. Ahí está. Nano ohmios. Entonces serían doscientos treinta y seis mil ciento setenta y nueve nano ohmios. Serían cero punto veintitrés sesenta y uno setenta y nueve. milio ohmios serían doscientos treinta y seis punto ciento setenta y nueve. Micro ohmios y serían doscientos treinta y seis mil ciento setenta y nueve nano ohmios. Y ahí está. Si quisiera darle más, ¿Verdad? Tendría que agregarle uno, dos, tres. Entonces serían doscientos treinta y seis. Esto ya es extra. ciento setenta y nueve. Tendría que agregarle tres ceros. Uno, dos, tres. Y serían picos, pico ohmios. Y sería unidad, decena, centena, mil. Unidad, decena, centena, millón. Entonces serían doscientos treinta y seis millones, ciento setenta y nueve mil, pico ohmios. Y ahí está. Así es como se transforma a las cantidades. Ok. Con estos dos ejemplos más que no eran ejemplos y no eran ejercicios, ¿Está más claro o todavía no? No, no, no y no. Todo está malo, Cristian. Ahora sí, profe. Sí, ahora sí ya entendí. ¿Alguien más que todavía no haya entendido? Acuérdense que cuando yo voy a representar cantidades grandes, ¿Ve? Mi movimiento del punto es hacia la izquierda. Y tengo kilo cuando tiene tres ceros o lo muevo tres posiciones. Giga, perdón, mega cuando tiene seis ceros o muevo seis posiciones. Giga cuando tiene nueve ceros o lo muevo nueve posiciones, ¿Sí? Y tera si lo muevo doce posiciones. Si tengo cantidades pequeñas, ¿Sí? Y las voy a mover, ¿Sí? Voy a representar. Entonces tengo que mover mi punto hacia el lado derecho. Si voy a mover el punto hacia el lado derecho, es porque voy a representar cantidades pequeñas. Si lo muevo tres veces es mili, si lo muevo seis veces es micro, si lo muevo nueve veces es nano, y si lo muevo doce veces es pico. ¿Estamos? ¿Alguien que tenga todavía dudas? ¿Vamos a hacer otro? Otro por si las dudas. No, ustedes van a hacer otro, ¿No yo? Vamos a ver. Tres, vas a hacer otro. Tres, vas a hacer otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. ¿Quién nos mandó el mensaje? Creo que sí, Laisha. Vamos a ver. Miremos. Voy a comenzar a correr. Sería 1, 2, 3. Entonces sería, vamos a ver, unidad, decena, centena, mil, unidad, decena, centena, millón. Son 4 millones 236 mil. Son 4 millones 236 mil kilo ohmio. Si lo paso a megas, 3, 4, 5, 6. Entonces sería, unidad, decena, centena, mil. Entonces serían 4 mil, 4 mil 236. Sin el punto, porque los ceros acá no me van a afectar en nada. Mega ohmio. 6, 7, 8, 9. Entonces sería 4 punto. 4 punto, 4 punto, 236. No es, no es 4, no es lo mismo 4 mil 236 que 4 punto, 236 giga ohmios. Y si hubiéramos querido llegar al tera, que sí se podía, era 1, 2, 3 más. Entonces era 0 punto y 2 ceros. Si eran 2 ceros, mi estimado, entonces era 0 punto, 2 ceros, 42, 36. Tera ohmios. Pequeña la cantidad, digamos. Bueno, viste entera. Entonces 0 punto, 0, 0, 4, 26. Ok, aquí corro 1, 2, 3. Entonces sería 0 punto, 2 ceros. 2 ceros, 17, no.